Kim Kardashian deja sorprendidos a sus fans al postear nuevas fotos de su hija Chicago. Es idéntica a ella. Aunque su extraordinaria fiesta de Navidad tuvo lugar el pasado domingo, parece ser que Kim Kardashian apenas ayer se recuperó del evento y tuvo las ganas suficientes para regresar a las redes sociales y dejar caer nuevas fotos de su fiesta anual de Nochebuena. Las instantáneas publicadas en su Instagram mostraron a la empresaria envuelta en un diseño mogler gris vintage junto a sus hijos North de 10, Saint de 8, Chicago de 5 y Sam de 4 a quienes comparte con su ex marido Kanye West posando alegremente en diversos espacios de su mansión teniendo de fondo árboles de Navidad descarchados y hermosamente adornados con luces. No obstante, si bien toda la familia lucía adorable en la galería, al final ha sido uno de los pequeñines el que se ha acabado robando la atención del resto. Chicago West. Y es que la hija menor de Kim ha dejado a los fanáticos impactados debido al increíble parecido que tiene con su madre. En las tomas, la niña, quien para la ocasión lució un vestido gris de manga larga con pelaje azul, parece la versión en miniatura de su progenitora, pues todos sus rasgos faciales, su nariz, su boca, sus ojos e incluso sus cejas son idénticos a los de esta. Así pues, después de ver las imágenes, varias personas han corrido a la sección de comentarios insistiendo en que la niña de 5 años es la viva imagen de Kim Kardashian. Chi es tu gemela. Ella es hermosa. Escribió una persona mientras otra agregaba. Chicago es literalmente tu mini tú. Chi es una pequeña Kim. Intervino un tercero. Mientras que otros más han predicho que la pequeñita va que vuela en camino a convertirse en una futura It Girl. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Coincides con la apreciación de los fans? ¿Será que de los hijos de Kim, Chicago acabará tomando su lugar?